Bien, bien, verdaderamente bastante contento de hecho la entrega de las gestiones de las sillas que se pudieron lograr a través de la jefatura de Omapet. Son unas donaciones, son sillas donadas por el gobierno popular de China. Y a través del gobierno regional y el MIDEX, hoy día podemos darle entrega a personas que tenían necesidades para poder tener una mejor movilidad, para poder tener un mayor desplazamiento. En efecto, estuvimos entrevistando a la persona con discapacidad y por supuesto no podíamos dejar obviar de preguntar sobre la diferencia con las anteriores autoridades que realizaron esta labor social en beneficio de la persona discapacitada. Si ellos manifiestan que hay una distinción, hay una diferencia con las anteriores gestiones y sobre todo ustedes preocupándose por la persona con discapacidad. ¿Esto le da mayor aliciente, mayor ánimo para seguir trabajando con esta persona con discapacidad? Es un compromiso, yo creo que el compromiso es con toda la población y en especial por las personas que tienen mayores necesidades. Hemos comentado sobre la lucha frontal contra la desnutrición. Vamos a ayudar a las personas justamente que tienen mayores necesidades y en eso está abocado. Acá no tenemos favoritismo, no hay que digamos un momento de separación o de elección. Acá verdaderamente lo que logramos gestionar es para la persona que justamente corresponda. Acá no hay tintes políticos, no hay nada. Hay un trabajo con la población hacia la población. Alcalde, cuéntanos cómo es este trabajo de los domingos cuando muchas autoridades tal vez hoy día están descansando, pasando en familia, porque es domingo. Pero sin embargo la comuna guadalupana domingo tras domingo viene realizando esta actividad, pero siempre encabezado, liderado por el alcalde. ¿Y usted cuándo descansa? Bueno, ya entre un momento tenemos ahorita que asistir a una reunión a la comisión de regantes que está de aniversario. También vamos a tener un curso de capacitación. Va a haber una reunión extraordinaria. Va a haber también un compartir. Por la tarde también tenemos una invitación al centro poblado de Nuestra Señora de Guadalupe. Al parecer no voy a poder asistir porque lamentablemente tengo que estar hoy día en el velorio de un primo que ha fallecido. Nosotros ya sabíamos muy bien a qué nos abstenían. Indudablemente sabemos muy bien que el compromiso son 24 horas. No hay día de descanso. Y creo yo que, indudablemente, la familia, mi esposa, mis hijos comprenden en la cual hoy día yo verdaderamente estoy desarrollando mi trabajo. Pero sí me doy un espacio para estar con ellos. El día de ayer estuve con mis hijos en la tarde, salí con ellos, estuve con mi esposa. Bueno, para la familia sí hay espacio. Hay espacio y le estoy dando el espacio para todos. Estamos próximos a cumplir un año de su gestión. Indudablemente amerita hacer una situación de evaluación y sobre todo de rendición. ¿Qué le diría a la población sobre su gestión, sobre las ejecuciones, sobre los proyectos, sobre las obras ejecutadas por su gestión? Bueno, eso se va a dar a conocer. A través de un cabildo abierto se va a dar a conocer. Estamos ahí programando. La idea era para el día 20. Todavía las oficinas están demorando con respecto a toda la entrega de la información para los procesamientos y la exposición pública hacia la población. Pero sí estamos trabajando con obras. Yo creo que ya se va a dar a conocer específicamente las obras que ya están ejecutadas, las obras que están en ejecución, las obras que se van a iniciar en ejecución con fechas, con un cronograma y el monto a invertir. Somos el segundo. Después de la provincia de Ica, lo que hemos podido lograr son recursos para lo que son obras. Somos a nivel de la provincia de Ica. Indudablemente tenemos un trabajo bastante bien grande que podemos tener que desarrollar para poder de alguna manera cumplir y verdaderamente hacer los gastos presupuestales que indudablemente eso es también lo que evalúa la población. Una cosa es que hay distritos que pueden tener uno o dos millones de soles, hoy día ya no tener dinero y puedan estar en un buen gasto presupuestal. Nuestro distrito está con, que digamos, como vuelvo a repetir, después de la provincia es el que tiene mayor presupuesto y tenemos que trabajar mucho más para poder gastar y poder estar dentro de lo que verdaderamente corresponde, un buen gasto presupuestal. Gracias. 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 Gracias.